Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, continuamos hablando de educación y en este caso, Pedro Tizier, el exdirector de la IPAD número 4. ¿Cómo estás? Bienvenido, informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la convocatoria. Bueno, acá arrancando el año con esta situación de protocolos y pandemia, pero sí estando abiertos a la comunidad para seguir tomando ingresantes. Bien. Pedro, bueno, hablando de protocolos y pandemias, hoy nosotros recibíamos la información de estas modificaciones y nos comentabas que, bueno, esto a las distintas instituciones ha sido comunicado el lunes. ¿Cómo empezaron a trabajar ustedes o qué sistema tenían y cómo tuvieron que modificar a último momento? Nosotros, bueno, nuestro eje número uno es la cuestión edilicia. Sí, lógico. Cualquier protocolo que nosotros querramos llevarlo a cabo es complejo porque no es directorio, en el sentido de que la dependencia única que tenemos en este momento, que es la estación, tenemos dos baños y tres salones amplios. Hola, bueno. O sea, en ese. Hola. Vamos a sumarla a la nota, la sumamos a Eugenia Abran, quien es vicedirectora de IPAT número 4. También contanos, terminando la idea, bueno, un poco, ¿qué ofrece el IPAT para aquellas personas que no lo saben? ¿Cuántos alumnos para estos dos baños que nos contabas y tres aulas? Y, sobre todo, tener las precauciones sanitarias mínimas. Sabemos que, bueno, en público conocimiento todavía no han llegado las matrículas de limpieza de consejo, pero a su vez la prioridad son los primarios y los secundarios. Los terciarios siempre estamos a disposición después de las matrículas, en el sentido de que nosotros no somos un nivel esencial. Sí, para primaria y secundaria es obligatorio, por eso es eso. Siempre estamos ahí. ¿No son considerados los terciarios como educación esencial? Por una situación de, digamos, distancia educativa, nosotros no entramos en escenario. Siempre somos la segunda opción. Pero bueno, Eugenia acá puede ampliar... Por ahí, una aclaración, no es esencial, sino obligatorio. Nosotros no somos un nivel obligatorio. Claro, sí. Bueno, la educación debería ser obligatoria en cualquiera de sus formatos. Claro, pero no. Es terciario, claro. Para el 4 y 5, nivel primario y nivel secundario es considerado nivel obligatorio. Exacto. El nivel terciario ya es una elección personal. Claro. Entonces, esto se refiere, Pedro, de que por ahí nosotros siempre estamos como a la cola de que primero tienen prioridad los niveles obligatorios. Ahora, Eugenia, y más allá de esta salvedad, ¿qué haces? ¿Quedan contemplados bajo la ala del Consejo Escolar por el tema de repartir máscaras, elementos, insumos? Sí, por supuesto. Nosotros como toda educación, toda institución, perdón, pública, dependemos del Consejo Escolar. Ayer, Pedro, fue a buscar algunas cosas, pero esto que decimos es así. Siempre estamos como después. La prioridad es iniciar primaria y secundaria a los niveles obligatorios y después nosotros. Siempre, siempre es así. Pero, por supuesto, que nosotros también dependemos del Consejo Escolar. Sí, en esto que decía, entiendo la parte obligatoria, pero yo lo que me refería es todo lo que sea educación debería ser prioritario en nuestro país, en nuestra vida, porque es de lo cual vamos a formar, nos vamos a formar y vamos a fortalecernos como personas y como país. Cuéntenos qué oferta educativa tienen. Bien. Sobre todo, y para cerrar y que quede claro a la comunidad, las acciones de los protocolos, cada institución en su vida institucional va a ir armando los protocolos de forma escalonada. No hay un ABC de esto, como decimos siempre los docentes, Pucó no puso el índice de pandemia en sus libros y es una cuestión siempre de ir en forma progresiva para que vayamos mejorando, lo que sí como equipo nosotros logramos que ya anticiparnos a situaciones de que lo que podemos hacer, bueno, que son las realidades que nos presentan. En lo que es matrícula y las propuestas de carreras, bueno, sobre todo está la parte de profesorados, que Eugenia lo va a marcar ahora, pero tenemos toda la parte técnica que está diseño gráfico, el cual tiene dos títulos, técnico gráfico y diseñador gráfico profesional. Está fotografía, donde tenemos dos títulos, también técnico en fotografía y fotógrafo profesional. Y está también ilustración, que tiene técnico ilustrador y ilustrador profesional. Estas tres tienen alcance profesional y sobre todo a la comunidad. Bien, ahora teniendo en cuenta, Pedro, perdón, las características edilicias que nos marcabas y con las que cuentan, más allá de lo que ha sido también el reclamo por un edificio digno, ¿cómo han manejado los cupos? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Han tenido que extender horarios? Bueno, esa es una de las prioridades que tenemos que trabajar en la bimodalidad. O sea, nosotros primero tenemos que orientar toda la matrícula que tenemos. Vamos a arrancar por los iniciales, por FOBA, la formación que tiene más crecimiento, porque el año pasado fueron los que no tuvieron, fueron los primeros que no pudimos decir, hola, acá estamos. O sea, no tuvieron una bienvenida. Y a ese grupo y a su vez, lo decimos con, ahora Eugenia lo va a indicar también, son los más activos dentro de los Classroom y las herramientas, porque ellos fueron los que se presentaron desde la virtualidad. y nos debemos encontrarnos con esos grupos, entonces los grupos iniciales van a hacer eso y después, en forma escalonada, en lo que tiene que ver con talleres y las prácticas, que es lo que vamos a priorizar este año. No vamos a hacer una presencialidad plena porque las condiciones no son últimas. Eugenia, bueno, con lo que nos dice Pedro, vemos que los jóvenes o las personas que se anotaron, que ingresan, están con ganas, ganas de conocerse, ganas de estar, ganas de estudiar. Y bueno, todo esto se ve frenado, ustedes sienten que por ahí las cosas, los protocolos, se ha hecho muy a último momento, tienen, no sé, la posibilidad de que les presten algún lugar como para poder que vayan todos, ¿cómo está dispuesto? Bien, en principio... O legalmente no se puede, no sé. Claro, sí, el año pasado cuando estuvimos trabajando con lo primero que llegó acerca de protocolos, se puede utilizar, por ejemplo, clubes o salas de teatro, incluso el aire libre. Lo que ocurre es que, aunque sean alumnos adultos, igual hay que hacer una serie de pasos legales y a su vez eso nos parece como meternos como en otra cosa, ¿no? Ver qué protocolos tiene ese otro lugar a donde van a ir, es un poco más complejo. En lo posible vamos a tratar de ajustarlos con lo que tenemos. Por supuesto, eso implica que en este volver no vamos a poder volver todos juntos, no van a poder volver todas las cátedras, tampoco puede estar el alumno desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, porque nosotros tenemos, la institución está abierta de 8 de la mañana a 22.30. Lo que ocurre es que, según la carrera, va por franjas horarias, ¿no? Entonces, hay que diagramar muy bien a qué materia va a ir ese alumno y cuánto tiempo va a estar, porque a su vez hay que contemplar el tiempo de higiene y de ventilación. Entonces, es una logística bastante compleja y, como les acaba de decir Pedro, bajo ningún punto de vista puede ser todos entramos. Es de a poco y todo muy pautor y a su vez viendo cómo esto, cómo va surgiendo, porque uno puede planear en el escrito y pensando muchas cosas y después en la realidad se va encontrando con problemas. Exacto. De la práctica puede surgir de otra manera. Eugenia, nos detallaba recién Pedro, bueno, cuál es la propuesta académica, queremos saber, está abierta la inscripción, de qué manera, cuáles son los requisitos para poder anotarse. Bien. Antes de pasar a eso, les explico lo de los profesorados. Pedro habló de las tecnicaturas y también tenemos profesorados. Bien. Que habilitan para todos los niveles obligatorios del sistema educativo de los que hoy estábamos hablando. Bien. En turno mañana funciona el profesorado de expresión corporal y de danza folclóricas. Y en turno tarde-noche funciona el profesorado de artes visuales, que tiene tres orientaciones, pintura, grabado y escultura. Bien. Ya sea para los profesorados o para las tecnicaturas, por el momento tenemos desde el año pasado habilitada la inscripción virtual. Hay un link que figura en el Facebook de la institución, en el Instagram. Y si no, pueden inscribirnos a info.ipac.edu.ar. Bien. ¿Qué se necesita? Copia de DNI. Bien. De título, del secundario, que sabemos que hay muchos que están justamente en este año que quedó entre el 2020 y el 2020. En trámite más que nunca, ¿no? La gestión en trámite que queda colgada. Están con este trayecto complementario, ¿no? Hasta abril. Bueno, por supuesto, pueden inscribirse igual, con una constancia. No hay ningún problema. Y después, ¿qué más? Ah, y bueno, y completaron una ficha de salud. Comentarle. Pero es bastante sencillo. Bien. ¿Dónde está Edilicia Mente? ¿Cuál es la dirección para aquellas personas que no lo saben? Bien. Por ahora tenemos una sola sede, que es la estación. Estación de tren, ahí donde está el andén y todo. Donde los ubicaron, digamos. Exacto. Sí. Por ahora ahí. Por ahora. Y respecto a esto, ¿no? A este por ahora con las cejas levantadas, el deseo de tener algún día un edificio propio. ¿Cómo vienen con ese tema, Eugenia? Bueno. Comple. Es un poco más... Más complejo. Imagínate, es bastante más álgido. Sí. Por ahí, a grandes rasgos, hay un predio que se dio a la municipalidad. Sí. En realidad creo que es de hidráulica. Está en calle Riccieri y Avellaneda, donde está el mural de Del Potro. Claro. Que era compartir. Compartir. Exacto. Ahí, la idea es un proyecto de un edificio compartido entre el Conservatorio de Música e IPAD. Pero bueno, a nosotros nos pidieron un montón de requerimientos, de acuerdo a las cátedras, a los talleres, a la cantidad de matrícula, bueno, cuestiones administrativas que también se necesitan, baños, etcétera, etcétera. Nos reunimos con arquitectos en el Consejo Escolar el año pasado y nos tenían que traer como, digamos, un primer esbozo del plano, pero hasta ahora no hemos visto nada. Pero, ¿ahí no había habido una cuestión que alguna de las dos instituciones no quería compartir el edificio? No, la situación era por los lugares que teníamos cada uno. O sea, esta situación para la dirección de infraestructura es, obviamente somos de la rama artística. Claro. Pero pertenecemos a una rama, estamos englobados en un núcleo. Y el tema era que Conservatorio tiene su espacio que fue donado, que era, bueno, Eugenia lo puede mencionar, en la parte de... En Tunitas, al lado del SIC de Tunitas. Sí. Nosotros teníamos PAMPE y Buenos Aires por la zona del Procrear. Esas fueron gestiones que fueron llevadas desde las anteriores gestiones desde el 2006. Las dos son pertenecientes al municipio de Tandil. En la reunión que tuvimos el año pasado, a principio de año, donde viajamos a La Plata, junto al Consejo Escolar, las dos instituciones, los dos directivos presentes, Infraestructura nos denunció de que tiene que ser un trabajo mixto entre el municipio, la provincia, pero a su vez nos mostraron la realidad que hay allá, y bueno, y más después de esto de la pandemia, los canales se agotaron al área de... O sea que no es que no querían compartir. No, es solamente que nosotros ahora, en este año, es imperioso ver que se concrete el traslado de ese espacio al área educativa, para que quede ya anclada una piedra fundamental que van a estar las dos instituciones. Y sabemos que después de esto la búsqueda va a cambiar, porque la propuesta era trabajar con un eje central que es un auditorio, un compartido, y después las dos partes, tanto de profesorados como de conservatorios. Chicos, nos hemos quedado sin tiempo, les agradecemos muchísimo. Podemos estar toda la tarde. Sí, otro día los convocamos para hablar de esa situación. Les agradecemos muchísimo. Pero sí, bueno, quedan todos invitados a que entren a nuestra página. Nosotros como educadores seguimos en lucha desde adentro y trabajando para la comunidad. Por supuesto. Muchísimas gracias por este paso. Muy amables. Por la radio y el canal del ECO. Muchas gracias a ambos. Buena jornada. Pedro Tissier, director del IPAD, número 4, y también Eugenia Abram, vice-directora de la misma institución, bueno, dando cuenta de la propuesta académica, más allá de los protocolos y la adaptación que van a tener que hacer este año, y bueno, contándonos un poco que está en stand-by esta posibilidad del edificio compartido. Recordemos con el conservatorio y bendecía a Pedro, bueno, nos engloban a todos en la cuestión artística como para darnos un edificio, una puesta en marcha que no sabemos cuándo va a llegar. Digo, uno no quiere hacer el comparativo, ¿no? Pero muchas veces piensan polivalente y nos decía, nosotros iniciamos esto en el año 2006, dijo Pedro. Bueno, el conservatorio que lo tuvieron que cambiar de lugar cuando se cayó el techo. Y bueno, después se habla de qué es la pandemia ahora, o sea, ahora hay más edilicia. Ahora hay un argumento más.